Muchos consumidores renuncian a los derechos en el reclamo de la garantía de un artículo por desconocimientos o porque no se enteraron del proceso correcto. Recordemos que los artículos tienen 30 días hábiles de garantía. Esa garantía, cuando son bienes duraderos, suele ser mayor a esos 30 días hábiles. Pero como consumidores tenemos que tener esa garantía mayor por escrito. Cuando el artículo presenta algún problema, el comercio puede ofrecer al cliente la devolución del dinero, el cambio de producto o la reparación. La posibilidad se da después de un breve diagnóstico. Tiene tres maneras de aplicar la garantía. Número uno, en caso que la persona tenga algún problema con el electrodoméstico o el producto que ella ha comprado, entonces lo lleva para que haga una revisión y puede optar o porque le devuelvan el dinero, le cambien por un objeto igual o mejor calidad, o bien en caso de que quiera que lo reparen, entonces se lo podrían reparar. Pero es el consumidor el que elige esto, no el comerciano. La Dirección de Apoyo al Consumidor recomienda, solicite la garantía por escrito y preste atención a las frases como precios garantizados o promociones hasta agotar existencia. ¿Todos los artículos que se compren cuentan con una garantía? Es importante recordar que si a usted como consumidor le informan que el artículo no está siendo garantizado, eso es en sí una violación a los derechos del consumidor. Si no le cumplen la garantía, usted puede optar por dos vías. La denuncia ante la Defensoría del Consumidor es para que se determine si el comerciante incumplió con algunas obligaciones o realizó alguna práctica que está prohibida. A diferencia del proceso judicial, que se puede exigir lo mismo que en materia de consumo de las obligaciones y prohibiciones, pero adicionalmente se puede solicitar daños y perjuicios. ¿Los consumidores saben de este tema? ¿Les aplicó la garantía? No, porque era un lugar como un centro comercial, ahí estaba el muchacho vendiendo los productos y no, no lo hemos ido a buscar en realidad. Yo camino en todas las tiendas preguntando qué precios y entre más bajo el precio, allí me voy. Los especialistas recomiendan no abusar de las compras y hacer una lista de necesidades para no caer en el consumo impulsivo.